La casa de Sergio Ramos se ha comprado Mbappé y con la pasta que tiene la va a pagar muy bien. Ven, ven y ven y ven, Mbappé vente conmigo, futbolista extraordinario, mi vida, que bien si somos amigos, y ven y ven y ven. Yo creo que ahora, cada vez que yo vea a Mbappé, le voy a cantar como nuestra queridísima Olga María Ramos. Seguro que no le he cantado así nunca. Ahora, cada vez que veamos a Mbappé, le tenemos que decir, y ven, y ven, y ven, Mbappé. Oye, un besito a nuestra arboleda del pozo.